¿Qué le damos? ¡Pregunte! ¡Cierro que es! ¿Qué lo explica? Sí, no se escucha, no se escucha. ¡Gracias! Toluca es una ciudad muy comercial. Por todas partes vamos a encontrar mucha venta de todo. Personas que venden en la calle, restaurantes, comercios pequeños en locales. Pero hay algo que hace que la ciudad se vea mucho más comercial aún. Los mercados. Cerca del centro de la ciudad de Toluca existen cuatro mercados. Que llevan mucho tiempo funcionando porque son lugares ya establecidos. Son construcciones que prácticamente tienen desde la época del centenario de la independencia de México. Y dentro vamos a encontrar mucha variedad de comida, de productos que nos dan sustento en nuestro día a día. Pero ¿qué es un mercado? Los mercados son lugares especializados para el comercio de todos esos productos o artículos que satisfacen las necesidades del ser humano. En este espacio se instalan diversos locales donde podemos encontrar una gran variedad de productos y también de algunos servicios. Y aunque no parezca, los mercados son de los lugares que tienen más atractivo turístico porque no solo tienen la venta de los productos, sino que también es un lugar de ocio y de recreación. La tradición de ir al mercado surge desde la época prehispánica, donde se realizaba un intercambio de productos. Los que más se vendían eran el chile, las verduras, granos y maíces y aves para la cocina. Pero también había otros productos que se vendían bastante que eran las conchas de mar, plumas de aves hermosas y piedras preciosas. Cada cierto tiempo las personas se reunían en un lugar para ofrecer esos productos. Desde ahí comenzó esta tradición de hacer un tianguis, ahora un mercado, donde podemos encontrar una variedad de productos que provienen de muchas partes de nuestro país. El mercado fue el centro de vida social en México. En los mercados se reunían una gran cantidad de personas para vender y para comprar. Los mercados de Mesoamérica siempre estuvieron llenos de color y de la presencia de personas de distintas regiones. Aunque los mercados se realizaban en diferentes partes del país, el que tuvo mayor relevancia fue el mercado de Tlatelolco. Que incluso fue el mercado que maravilló a los primeros españoles que llegaron por la gran cantidad de cosas que ofrecían en este. Y al final así quedó el dibujo que de hecho viene de esta idea que sí o sí nos explica solito lo que se vive, lo que se encuentra en los mercados. Pues ahora toca visitar estos mercados, conocer un poquito más sobre todos los espacios y nuestra primera parada va a ser en el mercado 16 de septiembre. Que de hecho en un principio se veía así. Así es, el Cosmo Vitral era el mercado 16 de septiembre, que actualmente ya lo encontramos en otro lugar. Este mercado se encontraba en los portales. En el siglo XIX Toluca tenía su mercado Riva Palacio que estaba en los portales. Pero cuando decidieron reordenar la población, mandaron a los comercios a otra parte de la ciudad. El Cosmo Vitral fue un lugar que se construyó para ser un espacio donde se colocarán los comerciantes y así fuera el mercado 16 de septiembre. Pero las personas estaban tan acostumbradas a vender en la calle que en un principio deciden colocarse en la parte de afuera de la construcción. Actualmente este mercado ya no se encuentra en esa parte de la ciudad, pues se decidió mover este mercado a una parte de la ciudad un poquito más arriba de donde se encontraba inicialmente. Y la historia de este mercado es bastante interesante porque ya ha tenido varios lugares donde se ha colocado. Y es que en un principio era el mercado Riva Palacio que se encontraba en los portales de la ciudad de Toluca. Y bueno, ahora viendo en este mercado y haciendo comparación con los de Mesoamérica, podemos ver que efectivamente en los mercados encontramos una gran variedad de productos que provienen de muchas partes de nuestro país. Lo interesante de los mercados es que dentro también vamos a encontrarlos bastante ordenados. Y es que siempre los dividen por secciones. Una sección donde se encuentran las frutas y verduras. Otra sección donde se encuentran los abarrotes y otra de las carnes. Pero también algo bien interesante, estos mercados tienen zona de comida, donde se encuentran los restaurantes de comida rápida y las famosas fonditas. La idea de construir los mercados es para que se queden toda la semana. Porque también existen tianguis que se colocan en ciertas partes de la ciudad y que solamente se realizan uno o dos días a la semana. Los mercados son permanentes. Aquí vamos a encontrar todos los días a los vendedores que están ofreciendo sus productos y servicios. Hay días donde tienen más ventas, pero prácticamente aquí podemos encontrarlos toda la semana. Todos los mercados van a estar estructurados de la misma forma. Son espacios grandes y en su interior están organizados por categorías dependiendo de los productos que nos estén ofreciendo. Y ahorita que ya hemos conocido un poco de la historia del mercado 16 de septiembre. Vamos a ir a otro de los mercados que también en un principio se encontraba en un lugar totalmente distinto al que hoy en día conocemos. Y efectivamente es el Mercado Hidalgo. Este espacio era un cuadrilátero de arquitectura sencilla pero a la vez elegante. Con 30 puertas iguales que eran para las tiendas o las cantinas, hacia el norte y sur había 4 puertas de las tiendas y 3 para entrar al mercado. Arriba de una de esas puertas había una descripción que decía Toluca recordará con gratitud que esta plaza se edificó bajo los auspicios del excelentísimo señor gobernador Mariano Riva Palacio, 16 de septiembre de 1851. Este mercado marcó el inicio de la modernidad en la ciudad de Toluca, junto con otras obras que se construyeron en la misma temporalidad. Algunos diarios de la época mencionan que la inauguración de este mercado fue de las más grandes porque el mismo gobernador Mariano Riva Palacio fue quien acudió y se quedó a todos los eventos que hicieron ese día. Primero tuvo que pasar entre un arco de flores y ramas de cedro que los comerciantes habían colocado y que lo dirigía hacia el centro del mercado donde había un templete y en el centro tenía una portada que decía Viva la federación. Una vez que realizaron la ceremonia de inauguración se realizaron los eventos. Primero hubo música de moda que en ese tiempo era la polca y después siguió el baile que terminó hasta la medianoche. Actualmente este mercado ya se encuentra en otra parte de la ciudad y de hecho es uno de varios donde podemos encontrar mucha expresión artística. Y es que en este espacio les han permitido a los artistas realizar algunos murales que tengan que ver con todo esto que representa a los mercados y sobre todo a México. En este mercado de igual forma que en el mercado 16 de septiembre tiene una planta alta donde vamos a encontrar todos los negocios que son de comida. Y en la parte de abajo más que nada en este lugar podemos encontrar bastantes mariscos pero también algunos otros productos que son las verduras, las frutas, carnes y varios murales que están por todo este espacio. Y finalmente hemos llegado al mercado Morelos que este está justamente en la colonia Morelos de la ciudad de Toluca. Y es un mercado que tiene casi 60 años. De hecho su inauguración fue el 5 de noviembre de 1964. Y a pesar de que este es más pequeñito que los otros también es de los más concurridos por la calidad de productos que nos ofrecen en este. Lo interesante aquí es que aunque el mercado sea pequeñito o sea de un tamaño bastante grande vamos a encontrar de todo. Explorar un mercado es sumergirse en un mundo de sabores, colores y aromas. Desde frutas frescas hasta delicias culinarias tradicionales, la calidad y los precios accesibles son pilares fundamentales de la experiencia de ir a un mercado. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!